¿Qué tal, entes del multiverso? Espero se encuentren muy bien, ya pasó una semana del final de Wandavision y quise esperarme para hablar del episodio final y de la serie en general, porque había muchas cosas que absorber, muchas cosas que contemplar, volví a ver la serie completa del primero al último capítulo sin tener que esperar, sin estas pausas largas, de una semana, para ver si eso ayudaba a cambiar un poco la apreciación, porque el ritmo se vuelve más rápido y ya no tienes como demasiado tiempo donde está pausada la acción, porque bueno, teníamos que esperar siete días para ver un episodio nuevo, en realidad no cambió mucho, pero bueno, quería hacer ese experimento a ver qué tal funcionaba. He estado leyendo también comentarios, he estado leyendo muchas cosas en redes sociales, inclusive he platicado con otros colegas de medios y amigos muy cercanos respecto a sus opiniones, estuvimos ahí cotorreando en Capital Gaming, estuvimos cotorreando en Tierra Gamer, que le mandamos un abrazo y un saludo muy cariñoso y muy afectuoso a Rodrigo, que fue muy amable en invitarme a esa discusión, y el caso es que creo que ya estoy listo para finalmente dar mi opinión y mi sentencia final sobre Wandavision, así que empecemos de una vez, vámonos a las diapositivas, ponle play producción, ahí está, tenemos a Agatha Harkness en primer plano. El resumen del episodio, vamos a sacar rápido la trama del episodio y ahorita comentamos los pormenores, el episodio es la batalla final, entonces como es un clímax realmente no va a haber mucho desarrollo, simplemente es empezar a darle punto a muchos arcos que estuvieron sucediendo a lo largo de los nueve episodios, un duelo mágico, está bien, creo que pudieron haber hecho algo un poco más creativo, porque al final solo se tiran rayos, un par de teletransportaciones aquí y allá, pero solo es como aventar luces de colores, no vemos como una creatividad en el uso de encantamientos, cosa que parecía iba a funcionar porque Agatha es una bruja experta que tiene muchísimos años de experiencia y uno esperaría pues poquito más, es algo así como Doctor Strange contra Thanos en Infinity War, que no solo se dedica a aventar rayos, sino que transforma cosas, saca las bandas carmesí de Zitorak y demás truquillos que tiene Strange bajo la manga, al final no fue tan así, quizás presupuesto, quizás creatividad, sobre todo porque nos queda muy claro que Wanda tiene poderes que alteran la realidad, ¿por qué no transformó ciertas cosas para atacar a Agatha? Lo que me gustó es que hubo un pequeño guiño a su primera aparición en Age of Ultron cuando tiene como esta cámara rápida que se acerca a Tony y le da la primera alucinación que es lo que pone en marcha a los eventos de Age of Ultron, entonces más o menos hace algo así con Agatha. Los niños rifándose, usando los poderes que los muy ávidos en las historietas pues ya conocen, Ederan los poderes de la mamá y del tío propiamente, Speed tiene la super velocidad de Quicksilver y Wiccan tiene los poderes de Scarlet Witch, entonces ahí lo vemos también, no sé si fue a propósito o no porque ya con Marvel nunca se sabe, sobre todo después de cómo nos quitaron a Quicksilver de una manera cruel y despiadada como sucedió con el mandarín, pero cuando Speed pelea contra los militares por así decirlo, es que primero Wiccan los paraliza y luego Speed corre para desarmarlos, se pone unos lentes y una gorra muy similar a cómo se veía a Quicksilver en su primera escena de Days of Future Past después de ir a rescatar a Magneto al Pentágono. Entonces también vemos a Monica Rambeau usar un poco más de sus poderes, básicamente es un ser hecho de energía pura, entonces puede modificar su cuerpo a ser pura luz, a ser como si estuviera hecha de fotones, que es el nombre clave que ha tenido, a veces también se llama Spectrum o igual y se inventan otro nombre. Ella fue la primera de Capital Marvel, cabe aclarar, hace muchísimo tiempo, lo siento fanboys de Carol Danvers, pero Rambo fue la primera de Capital Marvel, así las cosas. No lo escribí yo, yo no viajé en el tiempo a corregir eso, simplemente así sucedió. El caso es que ella frena las balas del director de Taylor Hayward, ya no me acuerdo cómo se llama este vato, porque es tremendamente olvidable, es malo solamente por ser malo, lo cual ya se siente como un poco fuera de contexto, porque Swords se supone que se había reformado, y saben que Wanda no es mala, ayudó a pelear contra Thanos, o sea, no sé, como que nada más necesitamos un antagonista forzosamente, pese a que ya superamos la parte donde los directivos o gente gubernamental era Hydra disfrazada y demás. No sé, siento que es un personaje que sobra, pero pues era necesario para hacer el cataclismo de ciertas cosas y poner en marcha otras tantas, como el Visión Blanco, un guiño a las historietas viejitas donde en West Coast Avengers, que es el equipo B, los Avengers segundones, reconstruyen a Vision en este cuerpo blanco, que fue el primer Vision que yo vi en un juego muy, muy viejito, estoy casi seguro que era de NES, pero igual ya era de SNES. Es que antes compraba cartuchos a lo bestia. También entienden, el quique de esa época era un quique de 6 años, no recuerdo muchas cosas, pero sí me acuerdo de haber jugado ese juego de Avengers, porque tenía Hawkeye, que me gustaba mucho porque su traje era morado, tenía el Capitán América y tenía a Vision Blanco, que yo nunca supe que era Vision Blanco, y de hecho sí sale en un juego de SNES, ahora que lo estoy recordando, en la guerra de las gemas, War of the Gems, un beat'em up con Iron Man, con Spider-Man, con Wolverine, con Cap. Justamente hay varios niveles que son como este clásico nivel de izquierda a derecha, que vas como en una patineta y tenías que ir como esquivando cosas muy a las motos de Battletoads, que también Power Rangers lo tenía que era otro beat'em up. Salían como los Visions corruptos, y era justamente el Vision Blanco. El caso es que se pone a pelear con el Vision del Hex, que aquí descubrimos no es más que las memorias de Wanda traídas a un plano físico por su conexión con la Gema de la Mente, como con esa energía residual, que los poderes de Wanda también ya están recontextualizados en lo que se conoce como Redcon, Continuidad Retroactiva, donde resulta que no fue la Gema de la Mente la que le dio los poderes, ella ya los traía, la Gema lo único que hizo fue amplificarlos, pasar de un 10 a un 100, pero ya Wanda traía poderes de forma natural. No dicen que sea un mutante, pero queda como implícito de alguna manera. Si lo quieren ver así, oficialmente sí, Wanda es mutante dentro del MCU, pero hasta que no digan tal cual la palabra mutante, pues queda como muy ambiguo, y queda en el canon personal de cada quien. El caso es que me encanta cómo de repente Swarth tiene la tecnología para reconstruir a Vision y darle básicamente todos los poderes que tenía antes, aunque ya no tenga la Gema de la Mente. Y sí, al final lo reviven o lo echan a andar con la magia residual que quedó en el dron que Wanda había atacado en episodios previos, y usan parte de la magia caos de Wanda para revivirlo. Pero aún así el cuerpo ya estaba reconstruido, y es vibranio, tampoco es como que el vibranio sea tan manipulable. No tiene las mismas limitantes del adamantio, ya Howard Stark había logrado crear cosas con vibranio, el escudo del capitán es prueba de ello, pero se supone que solo Shuri tiene como el expertise para crear cosas mucho más avanzadas con vibranio, dígase los trajes de Black Panther. Por el otro lado, Vision es una cosa muy compleja porque es una combinación de demasiados elementos. La mente de Banner, la mente de Stark, la tecnología del Arca de la Vida de Helen Cho, que es para crear tejido sintético, que usaba para, si habías tenido una herida grave, como es el caso de Hawkeye, pues te hacía un injerto de piel. Nada más que ahí Ultron dijo, y si no usamos piel humana, o bueno, un plástico similar a la piel humana, sino vibranio, pues vamos a ser un cuerpo virtualmente indestructible, que es lo que hace. Y aparte, llega Thor y invoca el poder del trueno con Mjolnir, y le avienta ahí unos relámpagos a Vision, y es lo que finalmente hace que cobre vida. Entonces, no sé, se sintió raro, entiendo que por cuestiones de trama, pues no van a detenerse a explicar ese tipo de cosas. Es como, ¿cómo pueden discutir si es más fuerte Captain Marvel o Wanda en la pelea contra Thanos? Personajes que no estuvieron presencialmente ahí. O sea, no me imagino a Wanda sentándose a redactar un reporte de... Y en este momento me acerqué a Thanos y lo empecé a comprimir con mis poderes, pero luego llegó Carol Dumbledore. O sea, ¿quién hizo...? ¿Quién detalló un reporte? O sea, ¿quién hizo como el reporte posmisión para que sepan cosas que no deberían de saber? Porque aparte, todo el mundo estaba ocupado peleando, no es como que Scott Lang se haya dado cuenta. Ah, mira, Wanda está casi por matar a Thanos, ¿sabes? No sé, es raro que ciertos personajes sepan cosas que no deberían de saber. Nosotros como audiencia la sabemos, ellos dentro del canon no deberían. Pero el caso es que Sword revive a Vision en este homenaje a las historietas, y empiezan a pelear bastante físico, bastante padre, porque usan sus poderes e intangibilidad, hasta que de repente Vision dice, espérate, espérate, espérate. Vamos a filosofar, carnal. Toma, fúmate esto y sígueme el rollo, ¿no? Sígueme el viaje. ¿Has oído hablar de un tal Teseo y su pinche barco, carnal? Ay, sí, no mames, el barco del Teseo, güey. Y empiezan a filosofar sobre quién es el verdadero Vision, si el que tiene la parte física, si el que tiene la parte emocional, pero tú no existes realmente, yo no tengo la gema de la mente, somos, no somos, ¿qué somos, no? Y entonces Vision Hex le regresa a su memoria, se la restaura, le dice, mírate, carnal, ahí te lo quisieron borrar, pero no borraron el archivo raíz. Entonces vamos a entrar ahí a la restaurar disco duro, hace ahí sus cosas de Vision, de Vision, eh, de Vision. Le regresa los recuerdos y Vision dice, ah, no mames, recuerdo todo, soy Alice y voy por hombre, ah, no, ¿verdad? Franquicia equivocada. El caso es que Vision recupera su memoria y en lugar de, ah, oye, Wanda no solo era mi esposa o mi interés romántico, también era mi compañera en los Vengadores, peleamos juntos varias veces, creo que debería de irle a ayudar con Agatha, no, aplica la de voy por cigarro hasta el oxo, ahí se ven perras y se va. Y ya no sabemos qué pasó con Vision privilegiado. El caso es que Vision Hex regresa y Wanda le dice, no, espérate, tú siéntate esta, es mi pelea. Y me lo avienta mientras ella sube a los cielos a enfrentarse a Agatha finalmente, usando un, no nueva habilidad, pero demostrando que prestó atención a los pequeños datitos de magia que Agatha iba dejando aquí y allá, como su explicación de las runas. Y pone runas gigantes alrededor de todo el Hex y derrotan a Agatha con eso. Y vemos su metamorfosis, su ascenso, su evolución a la Bruja Escarlata. Y todos gritamos, nos emocionamos, Maggie lloró y aplaudimos. Y sí, ¡la Bruja Escarlata! Y luego me dije, a mí mismo, pero es que ella siempre ha sido la Bruja Escarlata. ¿Has visto a la Bruja Escarlata infinidad de veces en caricaturas? Juegas con ella al Marvel Strike Force, es parte de tu equipo de místicos. Y siempre ha tenido la diadema. Excepto en Iron Man 94, pero su Wanda es lo más rarito de esa caricatura. Pero sí, muy disfrutable, está en Disney Plus, Iron Man tiene la voz de Mario Castañeda y sale el mandarín, entonces si lo quieren ver, pues véanlo. Es corcita, es una serie corta. Y sí me quedé como con esa sensación de... ¿Estamos celebrando que nos den a tole con el dedo? ¿Estamos celebrando que hagan las cosas bien después de que pudieron haberlo hecho desde hace 7 años? No sé, fue raro, fue un carrusel de emociones. No quiero decir que esté mal, al contrario, agradezco mucho que haya sucedido. Me encanta que haya sucedido. Y sí, el nuevo traje de Wanda está muy chido. Se parece bastante al de Marvel Strike Force justamente. Nada más no trae como una playera de manga larga negra debajo del leotardo. Que no sé si sea un leotardo. Pero bueno, aquí no trae la manga negra debajo de las mangas rojas. Entonces es la pequeña diferencia. Pero en general sí es un traje fiel a lo que uno esperaría de Scarlet Witch. Mucho más que una gabardina ahí como súper random. No sé, nunca me gustó como esta reinterpretación moderna. Porque me hace acordarme del fetiche con el cuero que tenía Bryan Singer cambiando todos los uniformes de los X-Men. Y cada vez viéndose más genéricos hasta llegar a Dark Phoenix que usan un pinche traje rancio. Todos con una X amarilla espantosa. Es que así era del cómic de Ultimate X-Men de Grant Morrison. Y yo, no... Malos diseños del cómic pasados a malos diseños de películas no quiere decir absolutamente nada. Hay muchos mejores diseños. Inclusive creo que X-Men Evolution hizo un mejor trabajo. Sobre todo considerando que X-Men Apocalypse, la única cosa buena que tiene esa película, es justamente el final. Es la última escena donde ya los vemos con trajes o reinterpretaciones de los trajes clásicos de los hombres X. Para que en la siguiente película se olviden completamente de ellos. Pero bueno. Entonces finalmente derrotan Agatha. La dejan ahí atrapada en la personalidad de Agnes, la vecina chismosa. Wanda levanta al Hex, se despide de Visión. Y se va a echarse unas chelitas a las montañas nevadas de lo que todos suponemos es el Monte Undagor. Y pues bueno. Ahí este... Esas ya serían las escenas post-créditos que tenemos por acá. Déjenme que las pongo. Que una pues está como bastante X. Nada que no esperáramos que pasara porque justo cuando introduces al personaje de Monica Rambeau, se crea cierta expectativa respecto a qué puede ser o qué puede aportar a la trama. En este caso en concreto, pues convertirse en fotón o en Spectrum. Y reencontrarse con Nick Fury, que era como el mejor amigo o uno de los amigos más cercanos de su ama. Ama María Rambeau. Para empezar, lo que va a ser el arco de Secret Invasion, que es otra de las series que vamos a tener pronto en Disney+. Que los que están un poco más versados también en las historietas, saben que trata de que los Skrulls han estado metidos en la Tierra, suplantando a muchos personajes muy importantes y genera pues toda una guerra. En Captain Marvel vimos a los Skrulls más como buenos que como villanos. Que son villanos clásicos de los Cuatro Fantásticos, pero pueden cambiarlo fácilmente. Pueden decir que hay una rama o una facción de los Skrulls ajenos a Talos, que pueden estar encabezados por la Reina Barenka, que sí son villanos o que se quieren vengar de los Kree. O sea, pueden hacer como ese cambio y transicionarlos de refugiados a villanos rápidamente. Pero bueno, ahí están las semillas para lo que puede ser Captain Marvel 2 o Secret Invasion o ambos. La otra escena poscréditos es Wanda usando su forma astral para estudiar el Darkhold, que es el libro de los Condenados, lo cual termina por separar totalmente Agents of S.H.I.E.L.D. del canon del MCU. Entonces Agents of S.H.I.E.L.D. funciona como un Wari, funciona como una realidad alterna, donde tiene su propio Darkhold, sus propios elementos, aunque hay cosas en común, como el Agente Coulson, como Maria Hill, como Lady Sif, y otros detallitos más que compartieron en las primeras temporadas, pero eventualmente se fueron por caminos totalmente separados. Los Kree, los inhumanos, tienen una presencia fuerte en Agents of S.H.I.E.L.D., entre ellos Graviton también anda por ahí metido, y acá pues simplemente no. Entonces ya al tener un nuevo Darkhold, pues se separa todavía más el canon. Entonces, y el soundtrack o la musiquita que se oye cuando Wanda está estudiando el Darkhold con su forma astral, es el soundtrack de Doctor Strange conectando un poquito con lo que vamos a ver en Multiverse of Madness, y se oyen las voces de sus hijos que al ser construcciones, igual que Vision, dentro del Hex, pues desaparecen cuando Wanda levanta el Hex de Westview. Aquí quizás voy a caer un poco en las teorías conspiranoicas que tanto me chocan respecto a Mephisto, pero puede ser que lo que esté oyendo Wanda sea a Mephisto tratando de escapar del Darkhold o tratando de llegar a nuestra dimensión usando las voces de los hijos de Wanda para engatusarla, que ya lo libere, y es lo que va a ocasionar que se rompa la realidad y ya llega Doctor Strange. O algo similar, creo que eso tiene cierto sentido, porque hemos visto como villanos engañan a los héroes para que ellos hagan sus objetivos en muchas franquicias. Una de las más célebres, Metal Gear Solid. Le hacen creer a Snake que ya está activado Metal Gear, entonces necesita usar la tarjeta que al cambiarla de temperatura cambia de color, y eso te da las tres llaves para poder desactivar a Metal Gear. Entonces Snake va, mete la tarjeta a temperatura ambiente, luego tiene que ir a la caldera para que se caliente y meter la segunda tarjeta, y luego donde peleas contra Vulcan Raven, que es como la parte más fría que hay en esa zona del juego, para que se vuelva la tarjeta azul y meter la tercera llave, y con eso según él desactiva Metal Gear y resulta ser que no, que más bien se habían equivocado y en la tortura de Ocelot mató al jefe de Arpa, entonces ya les faltaba un código, no podían activar a Metal Gear y engañan a Snake para que él lo active por ellos. Entonces creo que podría ser una trama interesante, que haya como estas fuerzas místicas, dígase Cotón, que es un dios antiguo que es el creador de la magia del caos, y elige a Wanda como su avatar desde el principio, sea Nightmare o sea Mephisto, puede ser que el villano místico, mágico, cósmico, espacial, a través del Darkhold esté tratando de engañar a Wanda, y ella sin querer queriendo, libere al villano, algo también como lo que hizo Paraya en Crisis en Tierras Infinitas, a liberar al Antimonitor creyendo que él estaba derrotándolo o estaba haciendo algo bueno, y resultó ser que no, que al contrario, trajo al Antimonitor a nuestro universo. Entonces creo que por ahí puede ir la cosa, y bueno, ese es el resumen de la historia. Ahora sí, viene la discusión, viene lo rudo, viene lo complicado, ¿Es mala serie? No, definitivamente no creo que sea mala serie. Creo que hace muchas cosas muy bien, creo que es un ensayo sobre la depresión, sobre el estrés postraumático, sobre cómo usamos ciertos mecanismos de defensa para protegernos de cosas que nos duelen, la única diferencia es que Wanda tiene superpoderes, entonces en lugar de simplemente sentarse en su sillón a ver una serie para que nos haga reír como cualquiera lo hace, yo lo hago con The Ranch, yo lo hago con Doctor House, yo lo hago con How I Met Your Mother, que son mis series confort, son mis series que me hacen feliz, y cuando me siento bajoneado es, pues vamos a echarnos un capítulo de cómo conocí a tu madre, vamos a ver un poquito de The Ranch, vamos a ver esto, vamos a ver esta película, vamos a ver Ricky Morty, todos lo hacemos, o nos ponemos a jugar un videojuego o algo, entonces creo que también es muy fácil relacionarse con Wanda en este aspecto, conectar con ella, sentir empatía por ella, porque es algo que hacemos en nuestra vida diaria, nada más que ella en lugar de sentarse a ver la serie, pues crea una realidad, pero basada en esas series. A nivel técnico nada que repochar, los efectos están muy bien, sí podrá ser una serie de streaming, pero no deja de tener la maquinaria, ni el presupuesto, ni todo lo que ha hecho Disney detrás, que también el CGI de Disney, pues siempre ha sido un poco sketchy, pero aún así creo que queda bastante bien. Le da oportunidad a personajes de brillar, que son Wanda y Vision principalmente, donde en los Avengers, pues había muchos más personajes, no le podían dar atención, no podían enfocarse en ellos, teníamos que ver al Capitán, teníamos que ver a Iron Man, que era la figura primordial, teníamos que ver a Thor, entonces aquí ya sin todo eso, sin nada que distraiga de Wanda, nada que distraiga de Vision, podemos enfocarnos mucho en ellos. Ya tenemos un poco del trasfondo, de la parte mágica de Marvel por Doctor Strange, pero creo que también pudieron haber explorado un poquito más esa parte, explicar más de Agatha, inclusive todos esperábamos que Agatha le enseñara a Wanda a hacer magia, porque ese es su rol original en las historietas. Que de alguna manera, si Agatha ayudó a Wanda, le da terapia psicológica en este recorrido, por los momentos claves en la psique de Wanda, para que empiece a entender su dolor, y por qué creó el Hex, y cuál es el origen de la alteración, que hizo a la realidad de Westview. Entonces creo que es una buena serie, creo que funciona bien, creo que tiene momentos muy buenos, hay chistes muy elaborados, pero desgraciadamente, no todo es miel sobre hojuelas. Y aquí viene la parte complicada, porque es algo que quizás ni siquiera se deba de criticar, o no hay una crítica válida respecto a esto, porque es una metanarrativa, y la metanarrativa, es decir, lo que sucede en el mundo real, no debe de afectar a la serie, porque son cosas completamente diferentes. Una cosa es lo que pueda llegar a ser Disney como empresa, quizás, no sé, un ejemplo muy burdo, o venderte un boleto para Disneylandia al doble de precio, dices, wey, que poca madre, pinche Disney. Pero pues eso no tiene nada que ver con WandaVision, ¿me entienden? Entonces si hay ciertas cosas como afuera de la serie, afuera del guión de la serie, que la terminan por afectar, pero quizás no deberían. Casos concretos, Quicksilver, Paul Bettany. ¿Qué pasó con Quicksilver? Ustedes sabrán que durante mucho tiempo, Fox tenía los derechos de los mutantes, porque durante la bancarrota, o la crisis que tuvo Marvel en los 90, por sobreproducir portadas variantes, encarecer los cómics, pues los puso en una situación muy precaria. Entonces estaban al borde de la quiebra y tuvieron que vender los derechos cinematográficos de sus personajes más importantes en ese momento. Los Hombres X, El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos. De ahí que ellos no pudieron hacer películas de esos personajes. Curiosamente Iron Man era un personaje segundón de Marvel, pese a que sea un vengador, era un personaje segundón de Marvel. Todo el mundo amaba a Spider-Man, todo el mundo amaba a los X-Men. Y por eso fueron también de las franquicias más exitosas y las que ayudaron a que regresara al cine de superhéroes. X-Men al principio de los 2000, Spider-Man en 2002. Entonces, empezó como una guerra de Quicksilvers. Fox hizo lo que para muchos es la mejor versión del personaje, que estéticamente puede que lo sea, pero a mí nunca me terminó de encantar. Porque uno estaba tremendamente bufiado. Era demasiado veloz. Tan veloz que te generaba una disyuntiva, una disonancia, porque es igual que Captain Marvel y Doctor Strange. Si son tan poderosos, ¿por qué no solucionan las cosas en los primeros cinco minutos? La verdad es que Quicksilver en Days of Future Past y en Apocalypse es demasiado rápido. Entonces quitas como elementos de tensión, porque nada puede salir mal, mientras estén ellos ahí. Ellos hacen que todo se vuelva más predecible. Al final tampoco lo explotaron tanto, pero sí tuvo como estas dos escenas muy icónicas, donde todo se pone en estilo, como si fuera el Mannequin Challenge, y él empieza a moverse, y hace como sus bromitas y demás, y trae su soundtrack. El más famoso es el de Sweet Dreams, que es cuando explota la mansión, después de que Havok dispara a Apocalypse, Apocalypse se teletransporta, le pega como al reactor o algo así del Blackbird, creo, y empieza toda la explosión, donde muere Havok, pero Quicksilver salva literalmente a todos los demás. Entonces, muy poderoso, no se llamaba Pietro, se llamaba Peter, nunca hubo mención a Wanda, pero sí era hijo de Magneto, sí tenía el cabello blanco, o sea, sí era como ciertos detallitos, pero no otros. Por el lado de Marvel, tuvimos a Pietro Maximoff, hermano gemelo de Wanda, ahí vamos bien, también tenía el cabello blanco, pero no era hijo de Magneto. Y sí estaba mucho más coherente a su nivel de poder, porque sí era muy rápido, pero no a un grado donde podría romper la lógica interna del universo, es decir, no contradice el canon. Y aparte, pues tiene como esta cuestión de empezar como villanos, cuando Wanda y Quicksilver eran parte de la hermandad de mutantes de Magneto, inclusive hay una referencia a la capucha roja de Ultron, entonces de villano se convierten en vengadores, bueno, Pietro no, porque me lo balasean, pero era como mucho más apegado al Quicksilver de los cómics. Entonces yo personalmente siempre fui Tim Aaron Taylor-Johnson y no tanto Tim Evan Peters. El caso es que anuncias el cast Evan Peters, bueno, no lo anuncias, pero sale en el episodio, en este cliffhanger masivo, donde llega de la nada, como solían hacer estas tradicionales sitcoms, también haciendo ahí un honor a las hermanas de Elizabeth Olsen, cuando el tío Jesse llega al principio de la serie de Full House y demás. Entonces, pues está cotorrón, ¿no? Pero obviamente empieza el boss, empieza la gente a tuitearlo, empieza la gente a volverse loca, de ese Evan Peters, es Quicksilver de los X-Men. Y todos se conectan tempranito en la siguiente semana, porque aparte era el episodio de Halloween, donde iban a usar los disfraces clásicos, que no sé si fue bueno o fue malo, porque siento que también ya es como una forma de que tienen los ejecutivos de burlarse de los fans en la cara. Pero Elizabeth Olsen se veía como toda una diosa, Paul Bettany se veía más graciosón, pero bueno, era el traje de Vision. Y bueno, Quicksilver sale con su traje clásico, con el relámbago blanco y los cuernitos en el cabello. Y si siguen pasando, deja de salir un par de episodios, luego llega el cliffhanger, donde parece ser que le va a hacer algo a Monica Rambeau, y demás. Entonces, al final resulta que era simplemente un wey X, un actor, porque ahí tiene como su headshot, que es la foto que usan los actores para mandar a las agencias de casting, donde se llama Ralph Boner. Se lo vieron con doblaje, y no saben, no quiero hacerlo sentir menos, vaya, pero en doblaje pierde la gracia, porque no se entiende el chiste. Boner es una manera burda, una manera cómica de decir erección en inglés. Entonces el chiste es que se llama erección, se apellida erección el personaje. Supongo que en doblaje era más difícil, porque como lo empatas con las labiales y demás, y aparte tal cual ves en la foto el escrito Boner, entonces hubieran tenido que cambiarlo digitalmente, o si no, no se hubiera entendido. O sea, creo que era más difícil hacer el chiste en doblaje, a ustedes solo entienden. El caso es que Disney nos regaló humor de excusado, humor adolescente, en una serie de alto presupuesto, en lugar de, como habían hecho, mencionar el multiverso, otra era Quicksilver. ¿La serie prometió que era Quicksilver a los X-Men? No, pero de alguna manera sí. Si lo escuchabas también con el audio de la ayuda para los débiles visuales, literal, la voz que te va guiando a través de las escenas dice, Quicksilver from the X-Men franchise. Y aparte, hay una promesa implícita en este tipo de cosas. Cuando tú adaptas algo, hay una promesa implícita de qué expectativas puedes llegar a tener como fan, porque estás utilizando elementos preestablecidos de una saga preestablecida. En el momento en el que dices, vamos a hacer una película de los Vengadores, esperas que esté Iron Man, esperas que esté Thor, esperas que esté Capitán América. En el momento en el que dices, vamos a hacer una película del Capitán América, creas una expectativa de que va a haber un escudo, de que va a estar Red Skull, de que va a estar Bucky. En el momento en el que anuncias que va a haber una película de los Hombres X, generas una expectativa y una promesa implícita de que va a estar el Profesor X, de que va a estar Magneto, de que va a estar Wolverine. Es parte de, no puedes decir, vamos a adaptar y quitar cosas a diestra y siniestra y decir, ay, pues no sé qué esperaba, nunca les prometimos que esto iba a suceder. Pues no, pero estás usando una franquicia que ya tiene elementos preestablecidos. Y esto es muy preocupante a nivel narrativo, porque justamente su showrunner dijo que ella no sabía quién era Mephisto hasta este año, hasta que empezó a hacer los eventos de prensa que le preguntaban qué rollo con Mephisto. Dijo, ay, ¿quién? Mephisto. No, pues no lo conozco, no me lo han presentado. Lo cual es todavía más raro, porque ya tuvo participación en películas. Salió en Ghost Rider 1 y salió en Ghost Rider 2. ¿Que son malas? Sí. ¿Que nos encanta ver a Nicolas Cage sobreactuando? También. Pero ahí estuvo Mephisto. Mephisto le da sus poderes a Ghost Rider. O sea, sí hubo una presencia de Mephisto en live action interpretado por dos personajes diferentes. En la una es Peter Fonda y en la segunda es... Ay, creo que es el... Quieran Hans. Si eran Hans, que es el que hace a Steppenwolf. El caso es que hubo dos Mephistos. Entonces, te quedas así como, bueno, si la encargada de desarrollar la serie no tiene ni idea quién es Mephisto, ¿qué podemos esperar? Entonces, ¿por qué anuncian que van a adaptar ciertas cosas? Sobre todo porque hubo una presencia muy importante de Billy y Tommy, los hijos de Wanda. Que ustedes sabrán que Visión, al no ser un humano, pues no puede tener hijos de manera natural. Entonces, obviamente si vas a meter a Billy y Tommy, ya hay una promesa implícita porque tienen un background ya escrito. Y no de ahorita. Esto viene desde los 80's. Que son fragmentos del alma de Mephisto que Agatha Harkness usó para darle hijos a Wanda que luego tiene que borrarle la memoria que es lo que ocasiona que se deschavete y luego pues terminan eventos como House of M. Entonces, vaya, ¿había promesas? Sí, sí había promesas. ¿Tajantes y muy tácitas de va a salir Mephisto en la serie? No. Pero al momento de usar a Billy y a Tommy, al momento de decir es una adaptación de Wanda, es una adaptación de los cómics de Wanda y Visión, es una adaptación de House of M. Al momento de decir vamos a usar a la brusa escarlata, ya estás prometiendo cosas. Desde diseño, hasta poderes, hasta comportamiento. Así ha sido y así será siempre. También por eso hay esa disonancia con Zack Snyder. ¿Que a algunos les gusta? Sí. ¿Que a algunos creen que los cómics son muy infantiles y concretamente Superman es el personaje más aburrido porque es muy noble, porque es muy bueno y porque todo lo resuelve con un solo golpe? Sí. Entonces hay gente que obviamente le emociona ver una versión madura del personaje. Pero, justamente la división de la audiencia, que es lo que sucedió con las Jedi también, es eso. En el momento en el que usas un personaje, en el momento en el que dices va a estar Luke Skywalker en la película, empiezas a generar expectativas, empiezas a generar promesas con la audiencia porque quieren ver a Luke Skywalker. No la interpretación de Rian Johnson, no la idea que tiene Kathleen Kennedy, no estos fanfics de alto presupuesto que hizo Disney recientemente. Quieres ver a Luke Skywalker como su creador lo hizo. Entonces, cuando no te dan eso, no es que estés en contra del cambio, no es que seas misógino, es que hay una disonancia y un rompimiento de una promesa implícita al adaptar algo. Te dicen, viene una nueva película de Dragon Ball, pues esperas ver al Kakaroto, dices, oye, el Kokun aventando el Kamehameha, y de repente te entregan, digamos, un detective en 1930 alcohólico y fumador de opio que se la pasa en su oficina golpeando a su secretaria, dices, ah, cabrón, espérate, esto no es Goku, o sea, es que es una adaptación, es que está cerrado al cambio, es que no te gusta que las cosas no sean como tus teorías de fan, dices, no, no es que no me gusta que no hagan, se cumplan mis teorías, es que un detective en 1930 alcohólico que fuma opio y golpea a su secretaria, no es Goku, lo podrás llamar Goku y podrás decir que es la interpretación moderna y que el Goku de antes estaba ya fuera de contexto porque los movimientos sociales actuales son diferentes a las sensibilidades sociopolíticas de los 30's que es como Zack Snyder se trata de justificar, inclusive es una de las líneas de diálogos de Perry White en Batman contra Superman, esto ya no es 1938, a nadie le importa Clark Kent contra Batman, entonces ahí es donde empiezan este tipo de cosas y les puedo dar miles, miles de ejemplos Devil May Cry anuncias un remake obviamente hay una promesa implícita de quién es Dante, cómo se comporta Dante y te dan una historia donde incluso hay una línea de burla directa al Dante viejito pues si te rompe y genera este sisma y genera esta división, hay promesas implícitas y expectativas generadas en el hecho de adaptar algo, lo que sea porque vas a tomar elementos preestablecidos que ya otros autores se han encargado de mantener de haber un legado, no puedes tomar 80 años de historia de un personaje y tirarlos a la basura porque a ti no te gusta el Superman bonachón y decir pues mi cómic favorito es Watchmen que no lo entiendo pero es mi cómic favorito, entonces voy a hacer que todos mis personajes sean Rorschach, no todos los personajes son Rorschach Rorschach es Rorschach Batman es Batman Superman es Superman fin de la historia pero bueno ya van a tener su Snyder Cut sean felices celebren gósenla apóyenla legalmente entonces ese es el caso de Quicksilver hay promesas implícitas en el momento en el que casteas a Evan Peters porque todo mundo sabe que Evan Peters era Quicksilver en X-Men y ya nos la habían aplicado con el mandarín ya la habían aplicado con Far From Home el caso de Paul Bettany empieza a dar entrevistas empieza a hacer este hype machine que todos los actores por contrato tienen que hacer en los medios y en los programas y en los late shows con Kimmel con Fallon con Stewart con quien esté dice que en el episodio final trabajó con un actor que le entusiasmaba mucho que había demasiada química que era un actor con el que congeniaba mucho y siempre había querido trabajar con él empieza la maquinaria de rumores porque todo es con intención siempre va a haber un publicista siempre va a haber alguien de relaciones públicas de Disney detrás de ellos hay contratos hay muchísimas cláusulas de por medio nada es por accidente nada es por casualidad todo es con intención de generar tráfico de generar hype resulta ser que el actor con el que tuvo mucha química y con el que siempre quiso trabajar era el mismo entonces no fue Mark Hamill como Nightmare no fue Benedict Cumberbatch que sí estaba programado para salir pero ya no pudo volar por la cuestión de los cierres de los aeropuertos y demás cosas iba a haber una escena con señor Scratchy donde se transformaba en un demonio que era el familiar de Agatha Harkness y peleaba contra Monica y los gemelos la filmaron pero no terminaron los efectos especiales por los cierres de producciones entonces sí se quedaron cosas en el tintero sí hay detallitos ahí el testigo infiltrado de Jimmy Woo jamás vuelve a aparecer el ingeniero compa de Monica que dice my guy tampoco sale o se deja ver que era la capitán bueno la coronel que llega a entregarle el vehículo pero entonces si era la coronel porque dijo my guy que literal es mi muchacho mi compa mi valedor le cambió el género Monica cambiaron el script original decía que iba a ser vato y al final decidieron que iba a ser mujer también queda muy raro el destino del ingeniero aeroespacial el testigo protegido de Woo y también Woo porque nunca llamó a Scott si es muy amigo de Scott Lang Scott le enseñó magia y vemos que la usa para sacar su tarjeta de presentación y para soltarse de las esposas o sea es como esto claramente ya es un nivel de amenaza de los vengadores y no es como que no existan los vengadores que es mi problema con Doctor Strange también no puedes presentar un movimiento tan poderoso como es crear un loop temporal para derrotar a Dormammu y después simplemente ignorar que tiene esa habilidad porque no creo un loop temporal en la pelea contra Evonimo y Call Obsidian para por si fallaban volver a intentarlo porque no encerró a Thanos en un loop temporal o sea ese es el problema si tú mismo empiezas a presentar cosas en tu serie para establecerlas como posibles dentro de tu propio universo y de repente las contradices pues también generas una disonancia entonces así las cosas ese es el tema respecto a eso los canales que piden que son clickbait y que se avientan teorías súper jaladas de los pelos que según alguien los filtró en 4chan y aparte tienen sorteos para que te lleves un Play 5 claramente esos son diseñados para jalar views muchas de esas cosas nunca van a ser ciertas entonces sí también hubo esta subcultura o esta falta de ética de la información de muchos canales que con tal de tener views empiezan a aventar teorías absurdas y empiezan a inventarse cosas hasta del orto y nunca terminan siendo ciertas y otros que se quieren sentir como los expertos en la cultura geek para demostrar algo con alguien no sé con quién supongo que para creerse ante una audiencia y decir mira yo siempre como Eric Boss de New Rockstars no lo conozco no tengo nada en contra del tipo pero sigue haciendo videos explicando por qué Mephisto todavía es posible déjalo ir ya olvídalo let it go bro o sea si ya tiene una obsesión insana con Mephisto no sé si es una cuestión de ego y no solo también otros youtubers entonces se combinaron demasiados elementos obviamente esta necesidad de estar siempre entretenidos de adelantarse y de esperar pues sí puede causar un poco de impacto en cómo disfrutamos las series hoy en día por ahí ya dicen que va a estar Omega Red en Falcon and the Winter Soldier que puede haber un cameo de Chris Evans que van a salir cosas de los mutantes en Madripoor que lo más seguro es que no Madripoor si es una ciudad mutante es una ciudad que tiene mucho que ver con Wolverine con Mystique con Madame Viper pero acuérdense que el nombre del juego aquí es tomar cosas de los cómics e ignorar el contexto básicamente vamos a agarrar aspectos visuales vamos a agarrar nombres títulos pero nunca vamos a respetar las historias al 100% que se pueden trasladar claro que se pueden trasladar me gusta muchísimo X-Men First Class me gusta muchísimo Big Hero 6 me gusta muchísimo Guardians of the Galaxy me gustan cosas que han cambiado las historietas el problema no es el cambio es que estás ofreciendo a cambio o sea si le vas a quitar la diadema a Wanda ok pero ¿qué me diste a cambio? absolutamente nada nada más una puta gabardina roja no se ve bien estéticamente no tiene sentido con el personaje son pinches cambios innecesarios ¿no? que es lo que hizo Rian Johnson de ah es que la cicatriz de Kylo no se ve bien sobre la nariz entonces se la voy a mover al ojo ¿tú? ¿por qué? o sea es un cambio tan absurdo y tan sin sentido que para qué lo haces o sea si no estás realmente aportando algo ¿pa' qué chingados? entonces bueno en conclusión fuera de contexto y analizándola única y exclusivamente como una parte del MCU es buena diría mejor que muchas otras cosas nos da a la verdadera Bruja Escarlata sin que sea hija de Magneto pero bueno eso ya lo podremos discutir después nos da un nuevo Vision para los que extrañaban al personaje que seguramente ahí Wanda todavía puede ayudarlo a restaurar más su personalidad antigua ya tiene sus memorias ya le restauraron la base de datos seguramente va a ser heroico no va a ser un villano y todavía no sabemos exactamente qué va a suceder en la fase 4 ni en Spider-Man No Way Home ni en Doctor Strange Multiverse of Madness qué va a suceder con los Eternals quizás podamos ver a Cotón en los Eternals todavía hay como muchas cuestiones en el aire pero como evento aislado como serie como producto de entretenimiento creo que hay mucho valor dentro de WandaVision como adaptación de cómic como el gran potencial que pudo haber tenido si queda corto en muchos aspectos que es el caso más tajante que les puedo dar Cassandra Cain Cassandra Cain hija de dos supervillanos David Cain y Lady Shiva experta en artes marciales en todas las formas de combate habidas y por haber fue una de las batichicas la mejor batichica cabe aclarar supera por mucho a Bárbara ya Stephanie es aliada de Batman como Orphan una de las mejores peleadoras de todo el universo DC y que hicieron con ella en la película un chiste no voy a hablar del físico de la actriz porque eso no se tiene que juzgar pero su única función en Birds of Prey era cagar un diamante literal cagar un diamante y le dan laxantes le dan no me acuerdo que chili con carne quien sabe que vergas le dan para que vaya al baño le den una pinche diarrea espantosa y caga el diamante ninja experta en combate aliada de Batman batichica hija de dos supervillanos que decide ser buena persona porque no va a dejar que sus padres la definan cagar un diamante ese es el detalle pero no hay mejor juez que ustedes mismos deja en los comentarios que te parece WandaVision estás feliz que no haya salido Mephisto estás triste que no haya salido Mephisto cómo te sientes con el engaño de Quicksilver crees que estuvo bien crees que fue una buena broma una buena puntada por parte de Kevin Feige o si te dolió que no existieran los hombres X o los mutantes en el MCG estoy muy feliz de leer no feliz estaré muy entusiasmado y muy feliz de leerte así que por favor deja ese comentario y suscríbete y deja ese like no nada más porque me gratifiques el ego sino porque ayuda muchísimo a pelear contra el terrible supervillano que es el algoritmo de YouTube así que de verdad ese view y ese like y ese comentario ayudan muchísimo muchísimo al proyecto y sin ustedes pues simplemente esto no puede ser me extendí demasiado pero creo que valía la pena porque era el capítulo final y había mucho que discutir sobre todo porque me enoja me enerva me laxa como diría el buen Franco Escamilla que culpen a los fans no es nuestra culpa si tú ofreces un producto no puedes después mentarle la madre a los fans y decir no aceptan que sus teorías no se cumplan tú nos prometiste una serie tú nos prometiste que ibas a usar a un personaje con una historia preestablecida y con muchos elementos muy buenos que puedes aprovechar ¿qué hubiera pasado si metías a los X-Men? hubiera sido una mejor historia hubieras tenido más audiencia o sea ese es el detalle los fans no tenemos la culpa de querer ver a nuestros personajes favoritos a veces somos pasionales a veces somos cercos sí pero nunca va a ser malo crear mejores historias y aprovechar mejores elementos ver a Batman matar es triste porque es aburrido es sencillo es el camino más fácil y menos creativo que hay y si Batman matara a diestra y siniestra no tendríamos la galería de villanos que tenemos entonces no nada más es quejarse por quejarse y los fans no vamos a tener la culpa de querer ver a nuestros personajes favoritos mejor representados en la pantalla entonces ahí queda la reflexión cuídense mucho tomen agua hagan ejercicio bye dije bye maldita sea no apreté el botón